Ay, que no le filmé nada, que no le filmé nada. Estaba haciendo una película pero no me salió. ¿Va a ser más? ¿La más otra vez? Sí. Muchas gracias. Disculpe. Ahí está, vamos a ver cómo hace la más. Acá tenemos a Andrea haciendo una masa de tortillas. ¿Se crearon una visita? De San Diego, California. Ah, California. ¿Se han visto las tortillas? ¿Qué es la mamá? Hermosas. Mi hermana vive en Lombi. ¿Ah, sí? Cerquita. ¿Estás de ahí? Sí, también es lindo Lombi. Dice que la playa le queda como tres cuadras. Ah, qué divino. ¿Cuántas las cocinas? Pues hay unos minutitos, nada más como unos que será cinco minutos. Ajá. Sí. ¿Cuántos años hace que hace tortillas? Ya, ya hace muchos años, desde que tenía como, ¿qué será? Como unos doce años. Oh, o sea que las puede hacer sin mirar. Sí, nada más que a veces el hule pega mucho, cuando son los primeros, pega mucho el hule. Ajá. Y hay que almorgarlo aquí, lo almorzamos. Esa le salió perfecto. Sí, salió muy bien. Sí, salió muy bien. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea, ¿eh? Sí, es un privilegio. Sí, le voy a preparar. Gracias.